La Asociación Mediente y Alternativas de Trabajo Actualmente presidente de la Asociación Cañero Orgánico Asociado Cora Iniciamos con 31 socios fundadores Hoy día estamos 293 socios Fuimos años muy difíciles El cañero es un tema complicado hablar de caña de azúcar en nuestro país Y si no hubiese sido por la prima A lo mejor ya hoy día no estaríamos hablando de caña de azúcar acá Tenemos servicios de maquinaria a costo Nosotros no ganamos en maquinaria Tampoco cobramos interés a los asociados Lo hacemos financiado a Zafra el próximo año Y eso le ayuda muchísimo a los asociados Porque el cañero pretende no tener crédito Con la asociación, con la ayuda, con la apoya en todos los sentidos Los asociados, con los implementos, los facilitadores, todo Lo creceré porque de acuerdo a la necesidad de tus socios A ver, yo creo que es muy bueno y creo que es muy bueno Si el producto, hablando de caña dulce A ver, supongamos 50 toneladas por hectárea La chacra en limpieza ya Cuando ganamos 80, puede ser más Tenemos muchos beneficios Como por ejemplo maquinaria Que hacen trabajo a crédito Que es algo muy importante para nosotros Porque como sabemos Es difícil cuando trabajar en la chacra Es difícil conseguir plata Ahora con la asociación nos dan muchas oportunidades a las mujeres Y como te dije, hay más ayuda Tenemos más ayuda, más oportunidades Suele haber varias capacitaciones Y en cada capacitación participamos Soy responsable de certificación en la organización Dentro de los beneficios que brinda la organización A los productores Es la asistencia técnica y los seguimientos y capacitaciones Con respecto a los criterios de comercio justo aplicables Dentro de los productores Nosotros hacemos un seguimiento en campo Hacemos inspecciones de finca Tenemos un equipo técnico que se encarga de hacer ese seguimiento De hacer cumplir los criterios Además de los criterios de producción orgánica También estamos encargados de lo que es En cuanto a infraestructura, el campo experimental Y semillero de la organización donde se producen semillas para la distribución Estas variedades vegetativas se traen y se hacen Pruebas experimentales de adaptabilidad y ese tipo de cosas Y como productor se añece en tipona Este, se ha hecho poco estudio Pero, ambas apola cocupe Y durante aquel año ambas apola y huiré a ella en el mongaro Pero, o sea, ya asociados en IECU y allá Los recibí cada año la plus Y a todos los socios Ojo pito y paite la beneficio La trabajo La cora violada Nosotros tenemos ahí una donación De la asociación, una ambulancia Y esa ambulancia es muy importante Hace cuestión de un año y medio por ahí Se compró una ambulancia y está en Itape Apea, había ambulancia y después su historia Ojo pito y paitea a toda la gente como socio Me siento orgulloso de la organización Porque ya se llama, ya se llama, ya está sojina A toda la gente que quiere entender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!